defendiéndolo sí porque dios mío pero y que y que y que maldita suerte que tenemos nosotros los dominicanos que tenemos nosotros los dominicanos esta señora viene a nuestra tierra a echar una vaina a nosotros y nosotros se la p y nosotros se la permitimos no se la vamos a permitir una hora mire señora y yo 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 a partir de la semana que viene yo manisolano presidente del movimiento no tenemos miedo como usted me quiera un ejemplo catalogar como ultranacionalista como es racista que no como que importa mire yo puedo ser lo que me dé mi maldita gana en mi tierra porque yo soy dominicano usted aquí entre usted y yo aquí la extranjera es usted no soy yo a mi país habitando tarea de cómo comportarnos vayas de españa a decirle a los españoles cómo comportarse aquí no se se equivocó y lo nacionalista y patriota no necesitábamos la benevolencia suya porque nosotros estamos con el pueblo y el pueblo después lo que pasa es que ustedes han visto que el pueblo está con nosotros inclusive cada vez que publican algo los comentarios son positivos todo al nacionalismo y al patriotismo entonces ustedes vienen que son obviamente intereses de ong en la república dominicana pro haitiano ustedes quieren pedir uno como que los malos somos nosotros no se equivocó vayas mire españolista vayas de españa a joder para el país aquí no la necesitamos y vuelvo y le repito a partir de la semana que viene y la declaramos persona lograr en república dominicana y donde usted vaya vamos a ver que el dominicano te tiene que respetarlo pero yo no sé cuál es el maldito ocho que tienen los dominicanos porque ya puede defender a los haitianos de españa en españa ya tiene más recursos tienen tantos recursos porque han acabado con todos los países latinoamérica pobre y perdón que la ayuda de ella es como dice jocelyn cuando tú viene a ver la española está ilegal aquí en república dominicana claro tiene que estar ilegal entonces nosotros tenemos un ejemplo hay que sacar a la pasada de español y está así mismo hay que hacerle ver a ella que se metió con quien no debió de meterse lo que pasa de mani lo que pasa de mani que nosotros dominicanos somos tan lambones que cuando vemos un extranjero que llega a nuestro país ya lo queremos poner un pedestal y subirlo ok porque hay que es español es americano sin darnos cuenta también de que esa persona no tienen permiso de trabajo para estar en nuestro país no tienen residencia para tener otro país no pueden hacer nada pero nada más por el simple yo de ser extranjero porque nosotros somos como los guacanagari ok entonces no es verdad que nosotros estamos todavía en taparrabos ni tenemos dos cosas aquí de burro para no ver lo que pasa a nuestro alrededor ok así es que vamos a ver si la y todo lo que están invadiendo no ahora se van a poder en su puesto aunque vamos a ver personas que no den su opinión sobre la española o sea que cuál es su opinión que usted opina qué hacemos con este español y está porque obviamente ella ella como que disfruta cada vez que la es que ya hace una nota editorial es todo en contra de la república dominicana entonces nosotros nosotros te vamos a tratar como enemiga que tú eres entonces a partir de la semana que viene cuando se anuncia cualquier actividad donde tú participes te vamos a hacer la visita sorpresa si tú quieres llamar al diablo y verlo llegar te metiste con quien no divisto con el pueblo dominicano asimismo esa bandera se la va a tener que comer españolista no porque si nosotros si nosotros te hemos dado un ejemplo la oportunidad de vivir con nosotros coño no venga dice josé día de verdad que se vaya a singapura opinar o a corea del norte o a cuba vete a cuba a no aquí bien oye aquí viene un ejemplo a hablar porque por la blanca y blanca y de vía del gobierno dominicano yo quisiera ser presidente vamos a ver qué dice este red evidente buenas noches bueno buenas noches hermano hermano que va que vamos a hacer con esta españolista del diario libre entiendo y otra cosa yo no tengo pena de allá y ya no se sabe la historia o acaso ya cree que ya puede decir lo que ya que era no nosotros no sólo vamos a perder claro jamás ni allá ni a nadie es que esta gente quieren venirnos a meter la cabeza que tú no puedes ni siquiera defenderte en tu república dominicana porque de una vez tú eres un racista un xenófobo no vete para vete para españa aplicar tu problema no venga aquí a república dominicana que no te lo vamos a aceptar bajo ningún consejo entonces dice así mismo vete para ti si tú quieres tanto los haitianos vete para ti para que tú goces me entiende para que tú goces con la bienvenida que te van a dar los haitianos en allá a ellos que tú lo defiende tanto vete para allá para gracias hermano gracias gracias vamos a ver repito lo que pasa es que el dominicano es muy muy le gusta aceptar todas las opiniones y le gusta aceptar las injerencias de todo el mundo todo el mundo que va dominicana que va con una mano atrás y un adelante como roberto cavada como es español y está como todo el mundo tenemos nosotros que meten una lengua en el trasero porque le da la gana a esta gente que llegan al país sin un nada y después se hacen gente dominicana y quieren venir entonces hasta a pichata a tirarlo de rense no como racista y todo eso váyanse para cuba roberto cavada a trabajar váyase para españa español y está váyase para allá váyase a miami vayan a cuba hablar como dice vayan a vayan hasta honduras méxico hablar más de los mexicanos para que ustedes lo que les salen entonces dominicanas tenemos que meternos la lengua donde ya ustedes saben porque porque somos apoyadores de los malos somos lambones somos tumba polvo porque nada más hay el extranjero en dominicana hay muchísimas personas más capacitadas que muchísimos extranjeros que están al frente de cualquier periódico de coger empresa dominicana somos capacitados para todo así que la española persona no grata y prepárense que la bulla que le vamos a hacer nacionalista va no porque es que está bueno ya un ejemplo de aguantarle tanto de plantes a esta señora en nuestra propia república dominicana entonces es un abuso que nosotros no se lo vamos a aguantar bajo ningún concepto yo tenía no oye ni a ella ni a nadie que tenga la seguridad un ejemplo de que nosotros vamos a a a a luchar por por los derechos del pueblo dominicano porque es que yo bueno a lo a lo de gana yo señores tenemos al doctor cabral en línea doctor cabral estamos en estos momentos declarando personas no gratas a la española del diario libre de no su opinión está en vivo hay muchas gracias muchas gracias muchas gracias amables agradezco la gentileza de la invitación sobre todo para una cuestión tan importante para el pueblo dominicano en este momento ciertamente man el diario libre se ha convertido en un instrumento de propaganda consciente deliberados y articulados de propaganda en contra del pueblo dominicano si es y de seis puntos española dominicana que es su nueva directora asumió y es compromisaria de la ideología y del programa de la campaña internacional estructurada por grupos poderosos de extranjeros y probablemente por inteligencias europeas y grupos como la opa y social que es la fundación y la plataforma de george solos que se mueve a nivel mundial y sabemos que también en el caribe y en haití y en república dominicana y a través de esta directura de periódico que ha saltado y convertido a diario libre un periódico dominicano en una maquinaria de propaganda de difamación y de mentiras contra el pueblo dominicano contra el pueblo dominicano pero contra la política oficial de el presidente abinabel y ella desde ese periódico con la con el soporte de f noticias y de los activistas de f noticias que operan en república dominicana trabaja trabaja esta campaña que no es una campaña cualquiera es una campaña profunda estructurada ideológica extraordinaria de manipulación y de distorsión de la realidad dominicana con el problema haitiano desde hace varios meses nosotros activistas y grupos patrióticos le venimos dando seguimiento a esa transformación a ese asalto que se ha producido en ese periódico por cierto mani un periódico que tiene su origen tanto familiar como corporativo en el periódico más emblemático los dominicanos el periódico nacionalista por tradición y por excelencia en este país y una familia como la familia peyerano la familia ricardo los boneles que tienen su impronta marcada en la misma formación de esta república porque fue un peyerano que participó en una de las tres boletas que enfrentaron a los haitianos en los momentos decisivos en las playas de Azo cuando los haitianos la poderosa huestes haitianas a nivel de navegación se lanzaron en la más cruenta y poderosa embestida y ataque cuando surgía la república y nosotros apenas teníamos una balandra la maria chica y luego el señor mayor y lo que un peyerano aportaron dos marquitas con las cuales maria luisa maria chica con las cuales nosotros enfrentamos con de nuevo con coraje y con ardor patriótico con verdadera pasión patriótica a las oestes haitianas marítimas eran barcos con mayor capacidad mayor poder de fuego y superiores en el sentido general mira robert 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 que vamos a hacer entonces con esta señora porque yo yo estoy yo estoy un ejemplo eh diciendo que esta señora hay que declarar a personas no gratis en la república dominicana sí yo pienso que primero que nada los patriota dominicanos debemos demandar de los ejecutivos de diario libre ya de manuel pellerano y los accionistas de diario libre que nos den una explicación sobre esta línea totalmente antidominicana clara efectivamente que está montando y desayun usando como instrumento un periódico dominicano y decirle a los anunciantes de diario libre que esta es una campaña fervor y que nosotros tenemos que protestar y que nos vamos a defender y que y que cada anunciante que nosotros veamos en el diario libre lo vamos a llamar y si y si y si no responden a nuestro llamado le vamos a hacer un boicot hay que hacer un boicot hay que hacer un boicot hay que hacer un boicot podemos permitir bajo ningún concepto así mismo es así mismo se convierta en verdugo de la dominicanidad es imposible es que no podemos aceptar es que no podemos aceptar doctor cabral buenas noches doctor cabral carmen melena de este lado periódico cuando miguel tejada el el reconocido periodista mojano patriota escritor dirigía ese periódico que falleció si hay que ver la línea comparar doctor doctor usted no cree que obviamente aquí hay un problema más del gobierno y no de una institución que el gobierno no ha sido un ejemplo porque defender la dominicanidad en nada tiene que ver con la libertad de expresión a lo que yo alegaría alegarían en un sentido de que nosotros no pero venga acá ustedes ustedes en vez de defender la república dominicana ustedes lo que están incentivando a que los enemigos de la patria tomen más terreno en la república dominicana es falso y nosotros podemos demostrar que la línea que sigue es una línea una línea de trabajo centrado de 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 publicaciones y de reportajes centrados orientados por ejemplo a una posición que ella misma sustenta y es que ella propuso a través de ese periódico un nuevo plan de regularización en violación de la ley de la misma línea lozano ella propone a propósito de esta crisis y de esta reacción del presidente con la política fundamental que nosotros hemos asumido porque esa línea no puede tener vuelta atrás y fue la que tuvo el presidente de las naciones unidas república dominicana no puede cargar más con el tío a partir de ahí esta señora desencadenó de manera clara una un aparato de propaganda dirigido a difamar a desorientar a manipular y a debilitar la política presidencial implementada desde migración y desde interior con la cual nosotros tenemos diferencia en su implementación pero estamos de acuerdo con el principio fundamental el presidente puso el dedo en la llaga y está siendo difamado está siendo bombardeado y atacado por los pro haitianos dominicanos y por los activistas extranjeros y haitianos que manejan cuantiosos recursos de república dominicana por ejemplo acabamos de exponer ayer por twitter en combinación con un grupo nacionalista haitiano que hay dos hospitales o sea dos estructuras dos grandes estructuras hospitalarias en haití si yo lo veo abandonado yo lo vi abandonada totalmente a ellos no le interesan los pseudo humanistas los progres de plástico y los agentes extranjeros porque son lo que son y tenemos que decirlo porque son lo que practican y no es nuevo ellos no se atreven a decir nada nada yo le escribí a un amigo chanel rosa chanel rosa que fue director de cenaza a que se pronuncien sería grabar que se pronuncie inés a ispum wilfredo lozano y toda esa claque minoritaria porque son una minoría no porque mira robert mira algún ejemplo yo veo que aquí se quieren solucionar los problemas patriota nacionalista con personas que obviamente no ha sacado la cara como tú y el caso tuyo entiende en el caso mío todo el mundo sabe nuestra lucha que hemos tenido entonces yo veo que el gobierno absolutamente estamos dispuestos a afrontar las consecuencias y entonces yo veo que el gobierno no ignora nosotros no minimiza me entiende no minimiza delante de todos los sectores de los sectores de la vida nacional o sea lo que defendemos la patria para el gobierno no somos nadie porque porque el gobierno es el gobierno obviamente está al servicio de las grandes ONG que están en contra de la república dominicana te entiendo perfectamente pero no es el gobierno pero no es el gobierno ni será nunca el gobierno ni ningún sector de poder dominicano que debe valorar ni reivindicar nuestra lucha nuestra lucha la reconoce la valora la reafirma y la apoya la mayoría del pueblo dominicano si pero no ha dejado solo porque los medios de comunicación de la república dominicana están en medio en manos de personas cualquier 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 el reclamo de derecho de nosotros como como pueblo cae en oídos sordos nosotros decimos esos grupos y facciones políticas que se han reunido con el presidente para abordar el problema haitiano que tienen participación en el congreso partidos políticos que reciben subsidios del estado dominicano son los mismos grupos que tienen 25 años permitiendo el problema ellos no tienen capacidad política ni autoridad moral ni compromiso patriótico para asumir ninguna posición relevante en este país sobre el problema de la invasión y la ocupación haitiana están descalificados ellos son parte del problema buenas noches doctor cabral buenas noches carmen melete una pregunta para el doctor porque había un audio con pruebas de que iban a ir más de 100 haitianos armado de machete sucede y acontece que este este periódico el diario libre dice que lo que fuimos con machete fuimos nosotros los nacionalistas es la difamación es la manipulación vulgar por eso creo que la semana que viene y hemos hablado también contigo con otras personalidades vamos a llevar una comunicación formal bien bien de protesta a la corporación diario libre a la empresa para que ellos examinen esta situación es una falta de respeto a nosotros el pueblo dominicano porque esta señora esta señora no está haciendo periodismo ella está haciendo activismo y conspiraciones república dominicana exactamente eso no efectivamente ella lo que practica es libertinar exactamente un compromiso claramente provincial está abusando ella no es quien mira perdón ella no es quien ella no es quien para trazar la política que el gobierno tiene que aplicar contrario a las leyes son las leyes dominicanas y la constitución no lo que ella diga de lo que ella pretenda bajo chantaje no muchísimas gracias Robert yo quería preguntarle algo a los normales de que se vayan la campaña la persona la próxima vamos a diario libre vamos a diario libre vamos a diario libre vamos a ir de comisión de manera formal a elevar nuestra más sentida y rigurosa protesta por la conducta difamatoria ese periódico está implementando en contra de las leyes dominicanas y en contra de la voluntad mayoritaria del pueblo dominicano Robert Carmen tiene una pregunta práctica adelante Carmen que no te he dado el paso porque tú no te oye no me he dado el paso porque Robert y tú se cogieron el programa hola Robert cómo está encantada de saludarte buenas noches Dr. Cabral una pregunta Dr. Cabral Robert muchísimas gracias por participar con nosotros se te quiere y se te respeta como un gran patriota ya que hay solamente aquí Manny solamente hay una línea ya o mantenemos la soberanía o se hunde la isla se hunde la isla así mismo es entro orgullosamente de ti porque yo sé que en tu persona hay un gran nacionalista y un patriota siempre dispuesto a defender la república dominicana y sin miedo patra muerte que te quieras también hermano Carmen lo que pasa es que cuando hay llamadas tú no te escuchas ahora sí te escuchas dale y por qué no me escucha ahora Dios mío hay un problema adelante porque yo quería hacer una pregunta a la doctor